Esta es la historia real de trece mujeres Me llamo Blanca, Julia que sufrieron ¿Eso la crees que nos vamos a fusilar? que amaron ¿Qué haces conmigo? Te juro que no te va a pasar nada que fueron valientes Tres hombres para detenerme, debo ser muy peligrosa y buscaron la libertad Esta roja se piensa que somos tontos y sobre todo es la historia de trece mujeres No me van a quitar otra hija, te sacaré de la cárcel que lucharon por sus ideas Estamos luchando por algo que es justo y murieron por defenderlas Este ministerio fiscal solicita para todos y cada uno de ellos la pena de muerte Las Trece Rosas